Hola a todos, bienvenidos a Gym Virtual, hoy os voy a dar algunos consejos para controlar el sudor. El sudor es un proceso fisiológico natural para mantener el cuerpo a una temperatura adecuada. Eso sí, si tenemos un exceso de sudoración puede llegar a ser realmente molesto, sobre todo aquellas manchas que nos aparecen en la zona de las axilas o ese sudor tan incómodo en las manos. Tenemos que tener una buena higiene corporal, esto no hará disminuir el sudor, pero sí evitará el mal olor. Nos aplicaremos el desodorante con la piel limpia y seca antes de salir de casa y empezar el día. Beber dos litros de agua, tés, infusiones, mantener una dieta equilibrada y variada, rica en frutas y verduras y utilizar tejidos transpirables, naturales como el algodón y la seda y evitar todas aquellas ropas que sean muy ajustadas de tejido sintético. Mantener las axilas depiladas o rasuradas evitará el mal olor y para la sudoración os recomiendo ir a la farmacia y compraros un antitranspirable. Si realmente tenéis un problema y tenéis un gran exceso de sudoración, podéis acudir al Botox. Sé que suena raro, pero el Botox es muy efectivo para eliminar el sudor en zonas localizadas. Espero que os haya gustado, que dejéis vuestro comentario o pulgares de arriba. Os espero en todas las redes sociales y en la web secretosdechicas.es. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!